Manacho, 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 y chari, manenguitacho, y chari, manenguitacho, ay, oye, salú, 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 ah, manacha, causango esparto su cuna, la agenda final, la agenda final, arriba, vamos a cantar y venir a aniversar, en este bonito 15 aniversario, Pónde se, héroe, vamos, chichandino, chonio, la wacha, chonchon, sabás, chonio, la wacha, chonchon, sabás, 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 chonchon, sabás Llanca una rospas, llanca un fe de ospas Llanca un chesuar milas, van a panta y ca Chumbro las vuelas, van a panta y ca Sin llorar Amor, caspaya, panache No llores Y esa que esta canción es en el corazón Al sentimiento del pueblo peruano ¡Canta, canta, chicharmino! ¡Ay! Llanca un estisa, llanca un pinto ¡Ay! Llanca un estisa, llanca un pinto Llanca un chesuar milas, van a panta y ca Llanca un chesbas milas, van a panta y ca Y el babo el mita, y anna tu lucha ¡Ay! Llanca un estisa, llanca un chesuar milas, van a panta y ca ¡Ay! Llanca un estisa, llanca un estisa, van a panta y ca Y el babo el mita, y anna tu lucha Llanca un estisa, llanca un estisa, van a panta y ca ¡Ay! Llanca un estisa, llanca un estisa, van a panta y ca ¡Echa! ¡Echa! ¡Ay! ¡Ay! Llanca un estisa, llanca un estisa, van a panta y ca Llanca un estisa, llanca un estisa, van a panta y ca ¡Ay! Llanca un estisa, llanca un estisa, llanca un estisa, van a panta y ca ¡Llanca! Y si viene el área al corazón, alistarse el área al corazón Unita más Otrita más Unita más ¡Uel deslita! ¡Uel deslita! Y así vienen también Alejandro Yachura Chicche imperroducciones Siempre cumple con todos artístas Retornando quizás después de mucho tiempo Algunos dicen Chichi hasta bajo tierra Pero así soy Así soy A mi nada, a mi nada El cariño grande del público La gente de Pedregal Majes Muchas gracias La gente de Pedregal Majes Este concierto vivo Porco llampuritik leioa mancha Tapurinku zeiki Porco llampuritik leioa mancha Tapurinku zeiki Chichi latatxos pasaru xama Kamino erradura Chichi latatxos pasaru xama Kamino erradura Ay Esta yo patas no carece a mi Tu surichina y va Sato yo patas no carece a mi Ta kirichina y va Cagano soccio xama Jujo poracid ja do染 a Tagano soccio xama Jujo poracid ja do染 a Es la palabra más sagrada del Perú Canta Chichandino con bastante cariño y aprecio Unito más Orcolián por el tecleo en mancha, tapurinco saiki Orcolián por el tecleo en mancha, tapurinco saiki Chainele tanchos, pátzaro, chamán, camino erradura Chainele tanchos, pátzaro, chamán, camino erradura Chainele tanchos, pátzaro, chamán, camino erradura Canta Chichandino con bastante cariño ¡Huevasay! ¡Huevasay! Así, 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 así Cerveza Salud, salud con la cervecita ¡Y de chalas! ¡Arriba! ¡Y de chalas! ¡Arriba! ¡Y de chalas! ¡Arriba! ¡Salud con chichandino! ¡Como toma! ¡Feliz aniversario! ¡Salud, salud! La lujera más chelera Está al noche Bainaremos, gozaremos, bailaremos, gozaremos Vigantanita de Perreo Armajes Sonido de secuario Siempre trabajando con chichichandino Muy pronto quizás Con su orión es el chichich De Feliz Mar Perú Para la próxima ya Oye, oye La mujer que está tomando Hay un hoy chelita, hay un hoy Dos chelitas Una cajita Una cajita cantinero Pasa, pasa Dos, 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 dos Fuera chichichandino Estudios Eso sí Modesto Guayani Que bonito ¡Fuera! ¡Vamos el dios a cruz! Sube la mano Sube la mano Para arriba, sube la mano y da para arriba Jesús, ¿qué hago? Oye, Saguayari Ahí, monitores Ey, 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 ey Y otra cruz en el requerido Gracias Cheida, cheida de Tepanaicona A ver, una parada más